Buenas tardes, buenas tardes a todos desde la ciudad de Sagunto en la provincia de Valencia en España. Hoy vamos a hablar, no de Sagunto, vamos a hablar de Venezuela. Venezuela es un país de los más, de los países más singulares que hay en Hispanoamérica porque se le da una serie de circunstancias que no se da en el resto de países. Una riqueza que más valdría que hubiesen hecho lo que el SAE Persia dijo que tenía que haber hecho, que sería un país mucho más feliz Persia, lo actual Irak, si hubiese volado todos los pozos de petróleo y quizá más rico. Pues en Venezuela el petróleo también a veces ha resultado, en su día ha resultado próspero, pero en el fondo también es la desgracia. Ello demuestra la evidencia de que los países no por tener mayores riquezas naturales son necesariamente más ricos. Y lo mismo al revés, hay países muy ricos sin tan apenas riquezas naturales que explotan. Entonces la riqueza natural no es la norma, para mí es las garantías jurídicas. Las garantías jurídicas es lo que posibilita que el comercio prolifere. Si prolifera el comercio, prolifera la prosperidad, disminuye la pobreza y la nación es más libre. Entonces hoy quiero hablar de una nación que no es más libre y es mucho más pobre, aunque en sus entrañas encierre enormes riquezas en forma de oro y de petróleo. Y para ello tenemos una persona ideal, un testigo de primera mano, que es nuestro amigo el historiador Emilio Acosta del canal Venezuela Provincial. Él nos va a contar a fondo cómo hemos llegado a la situación actual desde el momento en que yo pienso que fue el cambio, el punto de inflexión, en el que empezó a cambiar todo, que fueron las reformas borbónicas, que nos tenemos comúnmente creído que fueron unas reformas administrativas, de quitar y poner funcionarios, de quitar y poner fronteras, y la verdad es que fueron mucho más. Estas conllevaron una revolución comercial, que también conllevaron una revolución demográfica, de peninsulares y canarios, esto luego serán protagonistas, de peninsulares y canarios que gracias al incremento exponencial del comercio que se dio, pues también incrementó demográficamente locales Venezuela, Colombia, Argentina, Perú, todo el mundo hispano. ¿Por qué? Porque se multiplicó exponencialmente el comercio. Hay estudios hechos que dan picos de cuatro años de hasta el 600%. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que los que controlaban usualmente la economía dejaron de controlar a ellos. Le salió competencia, la legítima, libre y sana competencia que tiene que haber en todo país civilizado. Entendido por países civilizados, los que respetan la propiedad privada y el libre mercado, que son pocos, la verdad. Emilio, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alberto. Bueno, encantado de compartir el día de hoy contigo, ¿no? En tu canal Unión Hispanoamericana. Es todo un placer estar contigo la tarde hoy, aunque, bueno, un poco triste, ¿no? Con esa derrota de España ante Marruecos. Marruecos, pero aquí estamos para... Y no lo mencionas mejor. Sí. Y no lo mencionas mejor. Estamos un poco tristes por eso, pero bueno, aquí estamos en pie de lucha defendiendo la hispanidad como siempre y un gusto estar contigo. Y sí, vamos a hablar, ¿no? De dónde viene esa historia de Venezuela, ¿no? De cómo un país tan rico puede llegar a ser tan pobre en estos momentos, ¿no? Aunque en ciertos lapsos de su historia fue una gran potencia, ¿no? ¿Qué explicación le darías? Bueno, hay que irnos al pasado, ¿no? Pero a un detalle concreto. Si resulta ser que la afluencia de migrantes a los dominios de España en 50 años es inmensa entre peninsulares y canarios o españoles y canarios que decía uno, ¿cómo es posible que la guerra civil que hubo 50, 60 años después los objetivos militares para exterminar fueran españoles y canarios? Peninsulares y canarios. Bueno, hay que decir que peninsulares nada más había en la Capitanía General de Venezuela al momento de estallar la Revolución Independentista nada más 1.500. O sea, era muy mínimo. Una población de 800.000. Los canarios sí eran mucho más mayoritarios en la población, ¿no? Los neogranadinos los neogranadinos caraqueños o venezolanos de primera generación siguen siendo españoles. ¿Les llamaban españoles? Sí, estamos hablando de peninsulares 1.500 nada más. Por supuesto, todos éramos españoles en aquel momento, ¿no? Pero estamos hablando de criollos como tal era también una minoría los blancos criollos que muchos eran descendientes de los peninsulares y de los canarios porque quiere decir que la gran mayoría de los venezolanos tienen origen canario. Eso es muy importante señalarlo. Es más, hasta el mismo Bolívar pues desciende, ¿no? De peninsulares y canarios. Y bueno, en la Caracas hispánica cuya población pasaba los 40.000 habitantes en 1783 nace Simón Bolívar, ¿no? Y su familia pues tenía una destacada posición económica y social. y entre su origen se han escrito muchas teorías, ¿no? De cuál es su origen. Pero hay un estudio que es realizado por los expertos del Instituto de Genealogía de Venezuela en el año 2012 que es avalado por la Academia Nacional de Historia que dicen que Bolívar tenía pues sangre portuguesa, vasca, canaria inclusive hasta italiana, gallega y andaluza, ¿no? O sea, aquí vemos que la emigración a Venezuela desde los primeros tiempos también se da bastante pero una vez nacidos en Venezuela pues ya son criollos, se criollizan, ¿no? La población. Eso hay que tenerlo muy presente. Y eso es así. Y bueno, hay un mito de que Venezuela estaba abandonada, ¿no? por el Imperio Español ya por ser un territorio de la periferia dentro del Imperio pero que es una excusa muy común, ¿no? España tenía abandonada Venezuela y por eso se dio la independencia. Y hay que decir, Alberto, que es una aseveración totalmente falsa si nos basamos en la historia. Hay que decir que también contaba con poca población, 800.000 habitantes comparados a lo mejor con los virreinatos de México, Perú, pero a partir del siglo XVIII como tú bien dices con las reformas borbónicas se implementan planes para desarrollarlas. Y bueno, la primera medida tomada por los borbones está sobre todo por el rey Felipe V en 1728 que crea la compañía huicuzcuana, ¿no? Esto multiplica las exportaciones con un volumen de 150.000 toneladas. Esto influye en el desarrollo económico, cultural y social de Venezuela dejando así de ser un territorio deficitario que dependía sobre todo de los situados de Nueva España para aquellos que no lo sepan lo situado es cuando las provincias más ricas ayudaban enviando el dinero a las más pobres, ¿no? Y Venezuela era una de esas pero a partir de esta reforma dejó de ser un territorio que dependía de los situados de Nueva España para sufragar todos los costos de infraestructura y de burocracia, ¿no? Y bueno, la actividad agropecuaria se multiplicó. Ojumbo el cita sobre los valles de Aragua que San Mateo, Turmero y Maracay son pueblos encantadores en lo que manifiesta la mayor comodidad que hace uno transportado dice Ojumbo la porción más industriosa de Cataluña, imagínate, ¿no? Y bueno, estas reformas trajeron una serie de infraestructuras hay que decir que Venezuela es el país hispanohamericano con mayor número de fortalezas alrededor de unas 30 tenía una red de acueductos como el de Tiquir y Flores en Aragua el de Puerto Cabello en Guanare en Mérida etcétera, ¿no? En vías de comunicación como los caminos reales de Caracas de Barcelona de Valencia puentes como el Carlos III y el Anauco en Caracas el Morillo en Valencia el Puente de los Españoles en Barcelona canalización de los ríos como el de Neverí en Barcelona el Tubi el Castán una serie de obras que hizo la monarquía hispánica para beneficio de Venezuela en materia de salud también se fundaron 29 hospitales más que la Capitanía General de Guatemala o Chile es el segundo país de América después de Puerto Rico también en recibir la real expedición filantrópica de la vacuna bueno también podemos decir que en educación se fundaron centenares de escuelas se crearon dos universidades la Real y Pontificia Universidad de Caracas en 1722 o la de Mérida en 1810 se financia expediciones científicas como la de Humboldt o la del Orinoco de Solano y Bote inclusive el tercer globo aerostático que se elevó en América en el año de 1785 fue en Caracas gracias al Capitán General Torres de Navarra este Capitán General de origen canario y bueno en Caracas se crearon instituciones como la Real Audiencia la Intendencia el Real Consulado la Casa de la Moneda de Caracas que dan fe de la importancia que ya tenía Venezuela antes de la Independencia así que es un mito lo del abandono español de Venezuela y viajeros como Francois de Ponce que es francés el mismo Humboldt que lo cité José Luis Cisnero hablan de estos cronistas de toda la expansión económica que vivía a finales del siglo XVIII Venezuela antes de la Independencia ¿Hola? ¿Sí? que Humboldt que Humboldt declara el territorio los territorios de España como la zona más feliz más feliz del mundo sí y cuando cuando dice esa cita justamente está en la provincia de Venezuela dice que la provincia de Venezuela es una de las más felices del mundo o sea también habla de la fiscalidad Humboldt y Humboldt se sorprendía de que al final los aranceles los aranceles o los impuestos que llevaban España era el 4% y él dice también que los peninsulares pagan muchos más impuestos que los americanos los americanos pagaban menos impuestos a la corona pagándolemente pagándolemente pagaban con impuestos y con sangre porque realmente esos impuestos y esa sangre que se vertía en Europa era la sangre que impedía que los depredadores los imperios depredadores Holanda Francia Inglaterra pues ya camparan en sus anchas por América es que América se dio una en América se dio un caso muy curioso casi único en el mundo diría yo o único que fueron 300 años sin tan apenas conflictos armados y guerras la llamada paz hispánica los movimientos los conflictos que hubo siempre fueron extranjeros por eso es que la gran cantidad de fortalezas como señale antes en Venezuela habían 30 y 4 tiroteros que se dieron internos porque las rebeliones que hubieron fueron irrelevantes eso sí fueron fácilmente controladas por las autoridades y hay que decirlo es que España no tenía ni un ejército haciendo presencia en los territorios americanos más que todo la defensa del territorio la hacían las milicias locales que eran conformadas por criollos por por indígenas por pardos por negros también es más inclusive el mismo Bolívar llegó a estar en una de estas milicias en el batallón de milicias de blanco de los valles Aragua en el año 1797 fue que formó parte de ella apenas con 14 años de edad en este cuerpo anteriormente había participado también su padre Juan Vicente Bolívar que también fue funcionario de la monarquía hispánica sobre todo en el puerto de la Guaira y bueno es algo a tomar en cuenta cómo Bolívar está en lo que digamos las fuerzas de protección de 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 los territorios españoles de ultramar y bueno él estuvo inclusive fue fue ascendido a título de subteniente de esta compañía del batallón de milicias de blanco de los valles de Aragua en 1797 que fue oficialmente declarado subteniente por Carlos IV nada más y nada menos y bueno luego viajaría a la península en 1799 con 16 años para realizar sus estudios y continuar con con su formación académica ¿no? ¿Es cierto o es una leyenda que Bolívar durante la guerra de la independencia le ofreció al general Castaños el sufragar un ejército de neogranadinos para combatir contra los franceses a cambio a cambio se le ponía una condición y él tenía que ser mariscal eso es uno de los mitos que hay ¿no? no he visto ninguna documentación que sustente esos mitos mitos sobre la figura de Bolívar hay muchísimos eso yo creo es la documentación que sustente todos estos mitos ¿no? también hay un mito de que se dice que Bolívar quería la unión con España y que Fernando VII se negó a negociar con los insurgentes simplemente por un documento que sí existe pero de 1820 pero es que vamos a ver que haya escrito una carta y no significa que era su proyecto político su proyecto político era la Gran Colombia ese es su verdadero proyecto político inclusive se habla también de un diplomático Antonio Seya que fue a negociar con Fernando VII y tal que él estaba de acuerdo ¿no? con una negociación pero claro es que la negociación él lo que estableciera que se reconociera la independencia de los territorios americanos y por supuesto España nunca iba a aceptar esto ni Fernando VII no era negociar una paz no era la unión con España como muchos hay muchos Emilio Emilio ¿qué inquina crees tú que había? ¿qué inquina crees tú que podía subyacer en las relaciones entre los criollos entre los criollos entre los mantuanos perdón para ser más exactos no los criollos entre los mantuanos peninsulares y canarios porque ese afán de exterminarlos y de arrebatar propiedades y de destruir sus negocios como le pasó a Boés bueno es que la inquina que hay es por supuesto porque los mantuanos eran la élite económica de Venezuela y ellos se sentían casi que seres divinos y querían mantener el poder de la Capitanía General de Venezuela y claro ellos veían en los peninsulares sobre todo aquellos funcionarios que vinieron de la península a la Capitanía General como una amenaza y lo vemos en la real audiencia porque casi todos los pleitos que hay entre los criollos y los mantuanos con otras clases como pueden ser los pardos o los negros o los indígenas la real audiencia siempre dictaminaba a favor de las minorías de los pardos de los negros y los blancos y los criollos lo veían como una amenaza a tener el poder concentrado 100% y bueno esto lo representaban los peninsulares la mayoría de los peninsulares también los canarios por supuesto los canarios eran un gran porcentaje de la población de la Capitanía General de Venezuela como hemos dicho antes y temían de que los canarios pudieran hacerle frente por eso es que Bolívar en el decreto de guerra-muerte habla de canarios separados de españoles porque le tienen una enquina especial a este sector y los canarios son importantes en esta época pre-independentista vemos al levantamiento hecho por Juan Francisco de León en Venezuela en el siglo XVIII o sea que muchos canarios estaban descontentos con la instalación de la compañía huicuspuana porque decía que no lo dejaban comerciar de una manera mucho más eficiente porque acordémonos que la compañía huicuspuana tenía el monopolio comercial de Venezuela pero con los puertos peninsulares que eso muchas veces se olvida con Canarias se podía negociar ¿qué tenía Bolívar contra los catalanes? ¿perdona? ¿qué tenía Bolívar contra los catalanes? bueno con muchos catalanes también tenían muchas muchas empresas y muchas haciendas en Venezuela en la parte oriental no tuvo piedad de ellos no tuvo piedad de ellos no, no con nadie Bolívar Bolívar no tuvo ni piedad con los mismos criollos porque a muchos los pasó por las armas vemos el caso de Manuel Piar aunque este es curazoleño y entre y muchos otros casos como Padilla que lo mandó a fusilar cuando él veía a alguien que podía hacerle frente a su poder y y a su y digámoslo a a poder controlar todo el ejército independentista lo mandaba a pasar a armas como lo hizo con estos dos que acabo de nombrar Manuel Piar y Padilla o la gente podía rivalizar con él si muchísima gente estuvo rivalizando con él vemos el hijo de Martínez de Tobar también ¿cómo? ¿quiere un artista salir corriendo? sí Ducudrey Hoelstin lo dice hay un hay un capítulo en Okumare de la Costa que Bolívar desembarca y el ejército de Francisco Tomás Morales va en persecución y se entera de la Naciones Unidas y va en persecución de las tropas republicanas y Bolívar sale corriendo disparado otra vez de regreso al puerto inclusive se regresa se llega en un barco y se regresa a Curazao y ahí lo recibe Luis Brion y Luis Brion cuando lo ve le mete dos cachetadas porque abandona cobardemente igual pasa en el asedio de Portocabello ¿no? de 1812 cuando pierden la fortaleza prácticamente señala Holstein que sale corriendo hacia Caracas ¿no? huyendo por mar al puerto de La Güera y después llega a Caracas y después negocia la cabeza de Miranda cuando más corrió fue cuando Tomás Morales iba a por él ¿no? también cuando la huida a Oriente la emigración a Oriente de 1814 huye ¿no? vienen las tropas de Bobes acercándose por Valencia y huye hacia el Oriente que en esa emigración murió muchos civiles lamentándolo mucho ¿no? y la historiografía venezolana dice que Bobes entró a Caracas por saco ¿no? matando gente pero eso es falso inclusive hay crónicas de la época que dice que se hicieron misas y todo para recibir las tropas de Bobes porque hay que decirlo la población que quedó en Caracas era totalmente realista Emilio a ver si llegas a mi razón a ver si llegas a mi razón yo llevo ya bastante tiempo dándole vueltas a que el ánimo subyaciente en promover la sedición contra España no era ideológico y no era como una autodefensa contra un régimen opresivo sino que era un interés económico y no solo económico sino de poder porque vemos que hay un mito de que a los criollos no se les dejaba estar en el poder administrativo y eso es totalmente falso el cabildo de Caracas estaba controlado por seis familias criollas es que para eso tiene una lectura a todos los criollos incluso la mayoría no los querían porque estaban todos y cuando más ricos más involucrados en los delitos de contrabando y tráfico de esclavos sí claro porque eran los que tenían el poder económico eran los que les convenía traer esclavos los llamados esclavos de mala entrada que ojo de mala entrada esclavos de mala entrada sí son llamados así de esa manera porque no pagaban impuestos al evadir los impuestos sí al evadir los impuestos eran esclavos de mala entrada y los criollos hacían mucho esto hay mucha documentación en los archivos que nos hablan de estos casos pero es el poder yo creo que lo que enferman estas clases criollas y hay que decir algo muy importante que bajo el reinado de Carlos IV se hacen unas reales cédulas que les dan más derechos a las minorías de 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 América ¿no? que es el la real cédula de gracias al sacar que le daba la opción a los pardos de subir en su jerarquía los blanqueaba ¿no? prácticamente con solamente para pagar algunos reales ¿no? y también la real cédula de trato y educación a los esclavos ¿no? que obligaba a darle educación a darle vestimenta a darle comida a los esclavos y esto a los que ellos no 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 les gustó ¿no? de primero que igual que le daban a los que le daban a los clases ¿te refieres al reglamento de negros de 1778 o algo así si no me equivoco no, no es de 1798 es la real cédula de educación y trato de los esclavos no, porque te digo ser anterior en el cual se podía demandar el dueño el esclavo podía demandar civilmente y penalmente a su dueño sí, por supuesto pero eso eso estaba ya estipulado en la legislación anterior esta legislación que te estoy diciendo obligaba que fue hecha por Carlos IV obligaba a darle educación comida y vestimenta de calidad a los esclavos esto les resultaba oneroso a los criollos a los mantuanos y por supuesto no estuvieron de acuerdo inclusive llegaron a tratar de de evitar el cumplimiento de de esta real cédula pero la real audiencia los obligó sobre todo al cabildo caraqueño a aceptarla para mí ellos quieren estar por encima de un sistema judicial y de un poder político y para eso tienen que ellos adquirir propiamente el poder político por supuesto en eso estamos de acuerdo y muchos señalan no pero es que la primera república prohibió ver más la entrada de esclavos pero es que todavía siguen teniendo esclavos en las haciendas la esclavitud no se ha abolido en Venezuela hasta 1853 o sea casi 40 años después de la independencia y a muchos esclavos los dos bandos porque no solo el bando republicano se le ofrecía la libertad a cambio de pelear en la guerra pero los republicanos nunca nunca le dieron la libertad no hay ninguna documentación que lo demuestre tengo entendido que había un documento un compromiso de Bolívar en el cual cambió de idea y empezó a proponer a proponer la libertad para los esclavos y a partir de ahí se dio un apoyo de cierto sector de los negros sí claro porque veía que la mayoría de los negros apoyaban al bando realista ese documento existe pero es que cuando fue a darle la libertad a los esclavos no hay documentación en ninguna John Lynch dice que Simón Bolívar John Lynch el estudiador británico que ojo no es muy amigo del hispanismo ni de la hispanidad dice que nada más con documentación hay tres esclavos que Bolívar le dio la libertad nada más con los hechos a más ninguno le dio y tenía más de dos mil esclavos en su hacienda a dos mil yo tenía mil no dos mil esclavos tenía en todas sus haciendas John Lynch este estudiador británico es el que maneja bien estas cifras del número de esclavos que tenía el número de esclavos que le dio la libertad en la época de la independencia cuando ese decreto de que aquellos negros esclavos que se unieran al ejército republicano le iba a dar la libertad y solamente a tres con documentación en mano que existen pruebas le dio la libertad al resto no le dio la libertad ¿tú crees que un personaje de esas características no, tú crees no ¿cómo te explicas que un personaje de esas características a día de hoy tenga calles plazas plazas estatuas dedicadas en su honor contraviniendo el código penal español en el que dice claramente que no se puede rendir homenajes no se puede enaltecer la figura de criminales de lesa humanidad ni de ni de genocidas eso lo dice expresamente no solamente la legislación española es que eso en el resto de Europa no podría haber una estatua de Simón Bolívar que seguro que aún habrá por ahí mi razón es que no puede haber una estatua de Adolfo Hitler ni de Stalin ni de Pol Pot sí claro es un sinsentido de que existan calles y estatuas a Bolívar en España si nos ponemos a revisar la historia pero muchos políticos españoles y no solo de la actualidad sino del pasado el mismo Franco alababa en muchos discursos la figura de Bolívar pero todo esto lo hacía como una forma de buscar la unión con los países hispanos pero es una forma que yo no la veo correcta porque ¿tú crees que era eso? ¿tú crees que era eso? que lo hacía con esa intención que sea su intención por supuesto el mismo Franco lo dice en los discursos hay unos discursos los tengo los he visto los he leído de Franco que Bolívar y señala y se siente orgulloso por la sangre española de Bolívar es que esos homenajes y tal no son franquistas no, no, no todos son francistas franquistas perdón hay de la república hay de la época de la república y la mayoría son del rey Juan Carlos de la época del rey Juan Carlos inaugurados por el rey te comento te comento un detalle que es de tener en cuenta porque el monumento en España es del año en Valencia es del año 31 en los últimos meses de la monarquía y en esos años con Primo de Rivera también por supuesto sí, durante la dictadura de Primo de Rivera fue cuando se empezó a hacer ese homenaje esos homenajes los primeros monumentos a Bolívar creo que es uno que está en el País Vasco que es de los años 20 y así sucesivamente se ha dado con los diversos gobiernos españoles te explico un detalle para que lo tengas en cuenta hasta el año 1927 en España el petróleo era un producto que lo vendían en monopolio prácticamente tenía en monopolio la empresa Shell inglesa y la empresa no me salga el nombre la empresa de los Rockefeller que no me salga el nombre la oil la Standard Oil creo que se llamaba Standard Oil la Standard Oil ellos tenían el monopolio de la venta de petróleo en España entonces surgió un señor que luego sería muy célebre un tal Calvo Sotelo que fue quien dijo se acabó el monopolio con los extranjeros y creó el monopolio español compañía monopolio español de petróleos CAMSA Sociedad Anónima ¿me entiendes? y a partir de entonces quien vendía el petróleo en España era la CAMSA y quien quería vender petróleo en España tenía que pasar por la CAMSA ¿cuál fue la reacción de Standard Oil y Shell? Rockefeller y Rothschild fue sabotear a España en el suministro de petróleo hacía lo posible para que España no pudiese comprar petróleo en otro sitio que no fuera ellos sí, bueno el control de la explotación petrolera no solo en España a nivel mundial es prácticamente de monopolios ¿no? vemos a la Shell a la Standard Oil a la Móvil también Carlos Sotero dijo pues si tú te metes un monopolio yo también la explotación petrolera era controlada por estas empresas monopólicas claro en España también prácticamente tenía todo el mercado y en España también hasta que Carlos Sotero dijo en 1927 esto se ha acabado a partir de ese momento España la dictadura fue desestabilizada salvajemente bueno siempre que se meten con los intereses económicos y luego la España de Franco tuvo otro problema la España de Franco tuvo otro problema y era que le bloquearon el comercio después de la segunda guerra mundial durante 5 6 o 7 años le hicieron el vacío a España se retiraron los embajadores y el problema de España era tener petróleo ¿sabes? incluso cuando España ya se adivino a los intereses norteamericanos fue cuando cuando a Franco no le quedaba ya dinero para seguir comprando el petróleo ya no quedaban divisas cuando ya no quedaban divisas fue cuando Franco aceptó que los gringos pusieran sus bases en España cuando recibieron a Eisenhower claro porque es que España tiene un problema España no puede saber industrialmente si no tiene energía y la energía sale del petróleo eso es lo que explica todas las estatuas de en mi opinión de Simón Bolívar pero es que las hay de San Martín también y las hay de Miguel Hidalgo etcétera de muchos personajes claro y México también era un un país muy rico o sea claro es que buscaba el hermanamiento con estos pueblos hispanos buscando por supuesto el trasfondo económico el beneficio económico el hermanamiento se ha buscado siempre con mejor o peor éxito te recuerdo los años 70 después de morir Franco la pretensión de crear una comunidad económica y para eso se hizo un programa internacional de televisión llamado 300 millones tú eras muy joven o no habías nacido no yo nací en el 84 pues en el 84 ya lo de 300 millones ya había fracasado hacía años y eso fue una pretensión cuando los los tontos estos de la comunidad económica europea no nos aceptaban porque como éramos un país medio dictador porque acabamos de salir de una dictadura pues no sois dignos de pertenecer a Europa claro la respuesta actual sería sois de ahí vosotros los que no seríais dignos de ser europeos si España no hubiera existido claro siempre España la poca diría que tenéis os la dio España como que hasta que España nos la dio estáis a punto de acabar hablando turco si no fuera por España ahora hablaríais turco gracias a Lepanto no se habla turco ¿entiendes? sí claro es que esa arrogancia centroeuropea no se dan cuenta que esa arrogancia no viene de cuando ellos sean los bárbaros que han sido hasta hace cuatro días es que esa arrogancia es desde que se dieron cuenta de que sus países estaban encima de una mina de carbón y por eso tuvieron fácil desarrollarse industrialmente España no era así no estaba encima de una mina de carbón España siempre ha dependido de digamos de sus recursos humanos para poder desarrollarse de la población siempre ha sido así España realmente fue un polio comercial si es que es el país que globalizó el mundo comercialmente hablando claro la primera globalización la hace España por el galeón de Manila y la flota de Indias eso es así pero bueno oye ¿y qué ha pasado? ¿y qué ha pasado? porque es que Bolívar es un tipo de persona y tiene un perfil ideológico que no tiene nada que ver con el perfil ideológico del chavismo es que si Bolívar se reuniese en el infierno con Chávez y con Maduro yo creo que los mandaría a fusilar sí por supuesto Bolívar lo vemos en su documentación privada sobre todo porque la pública obviamente no no lo no lo expresa de alguna manera que era racista ¿no? vemos cómo se expresa de de los indios en Perú ¿no? que dice que son todos truchimanes y todos ladrones era alguien clasista y racista en eso no no cabe duda ¿no? ya pero es que el perfil ideológico de Bolívar no tiene nada que ver con el perfil del bolivarianismo no por supuesto que no pero es que claro lo que pasa es que en Venezuela pasa lo que tú hablas ¿no? la religión bolivariana el culto a Bolívar esto se da desde el siglo 19 desde finales del siglo bueno hasta mediados porque con los fíjate la comparación imagínate que Bolívar es maometano y actualmente bolivarianismo dividiza a Bolívar porque es el ejemplo del gran cristiano es lo mismo que están haciendo ahora al convertirlo en un comunista claro pero es que lo hacen justamente para ganar adeptos ¿no? porque la figura de Bolívar es un mesías no solo en Venezuela eso pasa en todos los países que entre comillas libertó ¿no? si fue un Bolívar lo vemos en Colombia ahora con Petro con la espada de Bolívar lo vemos en Ecuador con con Correa que siempre hablaba de Bolívar y de Sucre el otro compañero digamos de Bolívar en las andanzas del sur y y es que Bolívar es como una especie como dice César Pérez Guevara una especie de estampita ¿no? que todo lo vale entonces saco la estampita de Bolívar y eso me da como una especie se perdió la voz se perdió la voz Emilio Emilio yujú creo que ha sido tu conexión esperemos unos minutitos a que se le solucione el amigo Emilio el problema técnico que que está teniendo ahora volviste si si creo que tiene una caída creo que tiene una caída de de wifi si pero bueno aquí estamos de nuevo para seguir dando caña como iba diciendo todos los políticos toda la gente del gobierno de Venezuela en muchas épocas siempre han utilizado la imagen de Bolívar como para legitimarse en el poder ¿no? porque es una especie de Dios de mito lo vimos con los monagas en la mitad del siglo XVIII y con Guzmán Blanco que es prácticamente que se eleva a mil el culto bolivariano empieza a llamar a las plazas mayores plaza Bolívar le pone a la moneda el nombre de Bolívar todo es Bolívar ¿no? pero bueno inclusive Paez que fue el que le prohibió la entrada a Bolívar a Venezuela a finales de su vida ¿no? ya por el año de 1830 cuando muere Bolívar agarra coge la imagen de Bolívar como para legitimarse también y manda traer el cuerpo de Bolívar a Venezuela y cuando llega el cuerpo a la Guaira al puerto de la Guaira prácticamente se hace una procesión hasta Caracas para llevar al cuerpo de Bolívar o sea prácticamente como si fuera un santo ¿no? se ha mitificado esto para legitimar a cada uno de los gobiernos que ha habido en Venezuela y por supuesto el chavismo no iba a ser lo contrario ¿no? más bien a su revolución la llama bolivariana y toma al ejemplo de Bolívar como una figura obviamente tergiversa la figura de Bolívar como si fuera un comunista ¿no? inclusive hasta Karl Marx que es contrario a las ideas de Bolívar que hizo una biografía muy muy potente contra Bolívar por no decir de otra manera le llama que Marx le llama que era un de la casta un tipo de la casta prácticamente ¿no? y bueno los chavistas se hacen los ciegos y los sordos y los mudos y más bien se apropian de la figura de Bolívar y le dan un tilde socialista ¿no? a su vida y a su obra cosa que es totalmente falsa si nos ponemos a revisar la historia tal como es ¿no? si lo de socialista tenía poco de hecho en aquella época incluso el mismo socialismo tenía poco de socialismo sí, claro el Marx llama oligarca a Bolívar y a otros más ¿no? pero bueno eso lo esconde sobre todo la revolución bolivariana de hoy en día esa revolución del siglo XXI inclusive tratan inclusive en las imágenes que hacen de Simón Bolívar actuales lo ponen como si fuera una especie de sambo ¿no? justamente como para que se vea representado mucha mucha parte del pueblo de Venezuela porque hay que decir la mayoría de la población venezolana es mestiza entonces simplemente es cambiar la historia para poder dominar a las manas eso es lo que está haciendo el chavismo en Venezuela y para legitimar un concepto de nación un concepto cuestionable de nación por supuesto si tú legitimas la nación está legitimando la omnipotencia del estado como como han hecho los cubanos durante casi 60 años eso ha sido así el control de la sociedad completamente por el estado eso nos ha debido llevar muy bien es que eso antes se decía se hacía en nombre de Dios ahora hacer el nombre de Dios no cuadra tanto con lo cual sustituir a Dios por Bolívar esto lo hacemos en nombre de Bolívar nuestro libertador el prócero de nuestra patria exacto ese cuento puede sustituir a Dios claro perfectamente y mucha gente cae en eso inclusive hasta hoy en día el estado el gobierno ha sustituido muy bien a la figura de Dios en muchos países es una manera de autolegitimarse el estado porque cuando el estado piensa quién somos y de dónde venimos ahí se encuentran con sus propias contradicciones a ver pues somos españoles porque venimos de España sí pero también somos nativos sí somos nativos pero de cultura española ¿qué somos? ah pues mira me invento Venezuela claro claro y también es una forma de establecer Ecuador sí Ecuador es que invento claro es una forma de establecer los orígenes de cada uno de estos países que son nuevos el que más ha ido al retortero que diría mi abuela ha sido Colombia Colombia pasó de ser la Gran Colombia de ser la Gran Colombia pasó de ser Colombia solo luego recuperó el nombre de Nueva Granada sí Cundinamarca también tuvo en un lapso de tiempo como nombre pero bueno incluso muchos de los procesos a la hora de la independencia resaltan el pasado indígena que ojo que todos esos procesos son criollos y para nada estaban de acuerdo con los indígenas simplemente lo utilizaban como ideología y forma de diferenciarse de lo español de lo que se estaba independizando en aquel momento es que los indígenas gozaban de un poder gubernamental limitado ten en cuenta que la gran virtud que tenía España como estado era que se autolimitaban el poder claro ahí están las leyes de India los pueblos de India los indígenas elegían sus propios alcaldes no no pero es que tú España celebraba contratos y compromisos con los pueblos nativos también les correspondía un territorio les correspondía una justicia les correspondía una defensa de sus intereses creados que de ahí nace la expresión de cabildear aquí en España me voy de papaleos y ahí dicen yo me voy a cabildear ¿entiendes? sí y algo muy importante que hizo España también fue reconocer a sus aliados durante la conquista diciéndoles indios de Real Corona como una especie de beneficios a la hora de vivir no pagan tributos hasta la actualidad es que cuando las tribus sudamericanas y norteamericanas tienen litigios con sus estados ellos vienen a Sevilla al archivo de indias para recuperar sus documentos sacan los títulos de tierra exactamente de eso se están valiendo todo eso fue barrio de un plumazo por personajes como Bolívar San Martín O'Higgins Iturbide claro por supuesto Sucre es que tenemos como héroes a verdaderos bandidos sí que muchas personas desconocen que cuando Bolívar llega al poder lo primero que hace es quitarle los títulos nobiliarios a aquellos indígenas que en el Perú eran más de 300 indígenas con títulos nobiliarios entonces dime ¿dónde llegan los países que no divinizan a intelectuales a grandes personas a científicos a filósofos ¿qué le pasa a los países que no hacen nada de eso? que solo divinizan a bandidos bueno caen en una crisis eterna viven en una crisis eterna eso es así es que es que actualmente los países hispanos si lo miramos ahora dirán no es que son de izquierda no son de izquierda son bandidos a mí no le pueden decir que es que la mayoría de los países hispanamericanos están en manos de gobiernos izquierdistas eso no puede estar en manos de bandidos eso no son políticos los políticos cada vez que cogen el poder es para su propio beneficio es que han pasado 200 años para llegar al mismo punto estamos en manos de bandidos no y y es muy muy chistoso porque muchos le echan la culpa a la marquilla hispánica ¿no? de toda la crisis que hay y a los borbones etcétera pero ya han pasado 200 años ¿de quién es la culpa? se ha convertido en qué fue antes el huevo o la gallina ahí vemos Japón en la segunda guerra mundial quedó destruida y velo hoy en día país potencia no tiene ninguna excusa oye ¿cómo ha podido ¿cómo ha podido Venezuela pasar de de tener a Bolívar como un pues como una persona divinizada a introducirse y sufrir una metamorfosis a ser un país en que sigue divinizando a Bolívar pero lo ha reconvertido a una figura comunista bueno la pregunta es ¿la gente se lo creía que Bolívar tuviese que representar un comunismo? sí por supuesto hay mucha gente que es ignorante en el sentido histórico y se creen todos los cuentos que dicen las entidades oficiales el gobierno hasta el mismo Chávez en sus cadenas decía algunas burradas históricas como no tienes idea inclusive hasta llegó a decir que que vos eres un patriota ¿pero cuál fue el proceso en tu opinión? ya no desde desde Chávez ni Carlos Andrés Pérez sino incluso desde Pérez Jiménez hasta Chávez ¿qué ha pasado para que ahora esté mucho peor que estaba? bueno eso es la pregunta de las mil noches como dirían en Venezuela bueno hay que decirlo Venezuela durante desde el descubrimiento del petróleo pues tuvo un boom económico importante esto se da con Juan Vicente Gómez en los años 20 ¿no? y Venezuela empieza a salir de un país agrario como lo fue durante el siglo XIX hundida en guerras civiles porque hay que decirlo así después de la independencia lo que hubo fue puras guerras civiles cada caudillo de cada zona peleaba por el poder hasta que más o menos llegó la dictadura de Juan Vicente Gómez a principios del siglo y puso una estabilidad ¿no? sobre todo gracias a los recursos económicos que que daba el petróleo a Venezuela ¿no? y empieza a ingresar una gran cantidad de dinero gracias a la industria petrolera y empieza a recibir mucha emigración de todas partes del mundo sobre todo de Europa ¿no? que vivió dos grandes guerras en aquel entonces eso bueno ahí llega un momento de inestabilidad política que hay golpes de estados militares que es cuando tumban Issa Díaz Medina Angarita después ¿no? y llegan los 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 militares le le dan un golpe de estado a los a los los adecos viene la junta de gobierno militar a gobernar después Pérez Jiménez con Pérez Jiménez hay una estabilidad económica en el país pero no había libertades políticas ¿no? por llamarlo de una manera y mucha gente pues no estaba contenta mucha gente no digamos un sector de la población estaba contenta y le da un golpe de estado a Pérez Jiménez con Pérez Jiménez llegan más de 500 mil españoles a Venezuela muchísimos italianos también la migración italiana era mayoritaria que la española en aquel momento y bueno cuando llega la democracia que cae Pérez Jiménez pues los primeros años de democracia pues sigue un poco la línea económica con con la producción petrolera y también con industrias manufactureras para el consumo interno de Venezuela pero todo esto se acaba cuando se nacionaliza el petróleo en los años 70 y esto esto es gracias también a la subida de los precios de petróleo que el estado venezolano se puso de un tamaño increíble un estado mastodónico y empieza la nacionalización del petróleo empieza la creación de empresas en Guayana para la extracción de metales y la creación de aluminio y la exportación de aluminio y cuando bajan los petróleos ya Venezuela se había endeudado para hacer todo este impulso económico y sobre todo también habían planes de becas etc y cuando caen los precios del petróleo Venezuela tiene una deuda grandísima acuerdamos que en los años 70 los precios del petróleo subieron muchísimo con la guerra del Yunkinpur has dicho una cosa muy relevante que así así como se nacionalizó el petróleo has dicho esto que así como se nacionalizó el petróleo el estado se hizo muy grande por supuesto eso se dio con el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez el petróleo se nacionalizó en 1973 con Carlos Andrés Pérez ¿verdad? correcto eso es así y a partir de ese momento un socialista hizo que el estado construyó un estado elefantiásico correcto con un gasto público con un gasto público a todo tren a todo tren claro se hicieron muchas obras de infraestructura en aquella época no hay que negarlo ya es que es que eso es un detalle muy a tener en cuenta porque siempre lo mismo Roma cayó cuando tuvo un estado elefantiásico por ejemplo y eso es como si volviéramos a lo mismo como si volviéramos a lo mismo si es un círculo un círculo vicioso prácticamente porque después vino en los años 80 una fuerte crisis en Venezuela ¿no? el famoso viernes negro del año 83 eso trajo una crisis muy fuerte y ¿qué sucedió en aquella crisis? bueno que Venezuela tenía una deuda externa gigantesca ya las divisas se habían fugado del país y bueno se tuvo que devaluar el bolívar de 4.30 pasó a 12 bolívares por dólar que eso bueno comparado con lo de ahora es una pequeñez ¿no? pero para la época es un país tan estable como Venezuela porque era la economía número uno de Hispanoamérica en aquel momento ¿no? y por eso es que la gran cantidad de españoles que emigramos a Venezuela incluida mi familia porque era un país donde se vivía muy bien pero bueno esto generó una crisis en los años 80 que ojo que esa crisis también se vivió en el resto de Hispanoamérica en los 80 lo vemos en México lo vemos en Brasil en Argentina en las grandes economías pero en Venezuela nunca había pasado una crisis económica desde principios del siglo hay que llamarlo hay que decirlo de esa manera y bueno ¿qué pasa a los finales de los 80? regresa Carlos Andrés al poder pero esta vez para tratar de enmendar los errores que había cometido anteriormente pero ¿qué pasa? cuando va a recortar el Estado y quitar aquellos controles de precios que había aquellos controles de divisas que había pues la población en aquel momento no lo sabe entender y sucede el Caracaso ¿no? también opados por movimientos de izquierda hay que decirlo así movimientos comunistas como siempre detrás de todos estos movimientos para desestabilizar al país que el mismo Henry Kissinger decía que la democracia venezolana era la más estable de Hispanoamérica y mira lo que pasó vino el Caracaso y después el golpe de Estado de Chávez aprovechando las aguas revueltas ¿no? pero bueno hay que decir que algo muy importante de este segundo periodo de Carlos Andrés es que Venezuela era el país que estaba creciendo económicamente más en el mundo imagínate en el mundo crecía más que China ¿allos 73? estamos hablando del año 73 estamos hablando de finales de los 80 principios de los 90 la segunda presidencia de Carlos Andrés que Carlos Andrés toma el poder para remendar todos los errores que habían pasado anteriormente durante su primer mandato y sobre todo los mandatos posteriores que fueron los errores y los aciertos no es un acierto de Carlos Andrés Pérez si Venezuela se enriquece enormemente gracias a la guerra de Yom Kippur claro pero ese era el primer gobierno de Carlos Andrés estamos hablando del segundo que es del 89 al 93 claro es que en los años 80 hubo hubo una época de mucha bonanza en la cual el petróleo iba barato que eso duró hasta principios de los 90 a principios de los 90 vino otra crisis económica de venida de las guerras de Irán-Iraq primero y luego sobre todo la guerra del Golfo claro la guerra del Golfo con Estados Unidos entonces ahí Venezuela se volvió a recuperar se volvió a recuperar como volvió a subir el petróleo no pero ojo que los precios si el petróleo va caro pero ojo no no pero es que los precios del petróleo se mantuvieron bajos en el principio de los 90 también eso pasó hasta casi a finales de la década de los 90 cuando hubo un impulso del petróleo que fue con Chávez justamente que agarra ese gran incremento de los precios del petróleo con la guerra con la primera guerra del Golfo hubo una subida de petróleo enorme si pero fue una subida muy mínima no es comparada con la de los años 70 no por supuesto Carlos Andrés en el segundo periodo hizo algunas políticas muy buenas la privatización de la Cantebe que era como decir la telefónica de Venezuela que era una empresa del estado que no funcionaba para nada tú cogías el teléfono y no tenías tenías que esperar un minuto para que te diera tono para poder hacer una llamada Carlos Andrés la privatiza la vende a a una empresa norteamericana creo que la Bell South si no me equivoco y y y mejora el servicio de la Cantebe y así pasa con muchas empresas estatales que las privatiza y y hay un crecimiento económico también quita el proteccionismo que había de las empresas venezolanas porque había un proteccionismo un proteccionismo horroroso ¿no? de que de subvenciones hacia las empresas que lo que hacía era desangrar la las arcas del estado ¿no? Carlos Andrés más bien quita eso y y y se da un crecimiento industrial en Venezuela muchas empresas extranjeras también se asienten en ese momento ¿no? Hombre ahí lo que te iba a decir era que el mismo secaso de Bonanza se dio en los años 40-50 ¿sí? en que eh Venezuela pues llegó a ser la cuarta economía mundial y y creo que llegó a estar por encima ¿es posible estar por encima del dólar? el valor no eso eso es un mito el Bolívar nunca estuvo por encima del dólar pero creo que fuera la cuarta moneda más más segura del mundo ¿no? sí claro junto con el franco suizo el dólar norteamericano y la libre esterlina la cuarta era el Bolívar venezolano inclusive hay una película de James Bond que 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 unos terroristas van a cobrar un rescate y le dicen solamente aceptamos dos formas de pago francos suizos o bolívares venezolanos imagínate como era en aquel momento la moneda de fuerte la moneda de Venezuela pero bueno eso es parte de historia durante la época de Pérez Jiménez el dólar eh llegó a estar cotizado en 3 en 3,30 bolívares eso es un mito que que hay de que el bolívar llegó a estar más alto del dólar no es igual y pueden verlo en los archivos al Banco Central de Venezuela ojo si no no lo quieren creer pero bueno ya estamos llegando a la hora de programa Alberto pues sí sí eso te iba a decir así que bueno no sé si si quieres para cerrar algún tema importante que se nos haya escapado un tema importante yo volvería al principio al principio al principio con la monarquía hispánica hubo una guerra de mantuanos de mantuanos contra descendientes e inmigrantes de origen europeo y canario reciente pero en 50 generaciones de personas que son el emigrante y el hijo de inmigrante sí pero es que los peninsulares y los canarios eran minorías en Venezuela en aquel momento la gran mayoría de la población apoyó a la monarquía hispánica vemos los ejércitos de boves llenos de negros de indios y pardos yo intento explicarme la inquina la animosidad la querencia que había por exterminar matar a peninsulares y canarios bueno porque era un grupo importante para poder ellos conseguir su objetivo que era tomar el poder y acordémonos que también Bolívar tenía cierta inquina hacia la monarquía hispánica porque a su familia nunca le le reconocieron un título nobiliario correcto correcto justamente el famoso caso del nuevo de la marín que nunca pudieron el padre que tenía no lleva a acumular 22 demandas por violación también Juan Vicente Bolívar que le llaman el monstruo de San Mateo están en los archivos especulares ¿no fue condenado en 8 ocasiones? ¿no fue condenado en 8 ocasiones? tuvo bastantes denuncias pero nunca fue condenado hay que decirlo así se salvó de ser condenado de ser presos porque hay que decir los mantuanos tenían poder y podían dilatar los procesos judiciales todo el tiempo y solucionar los estudios y solucionar los estudios sí, claro es más el mismo padre de Bolívar Juan Vicente fue nombrado funcionario de la aduana de La Guaira y también había hechos de corrupción por ahí con Juan Vicente ¿no? para que después digan que a los criollos se les tenía olvidado y no se les daban puestos dentro del funcionarato pero ojo pues que los borbones con las reformas tratan de poner mano dura en contra de la corrupción y eso hace que un contrapeso contra el poder que tienen los criollos en América y por eso es que vienen también mucho descontento por parte de las élites mantuanas y criollas en América está claro Emilio oye pues muchísimas gracias por tu presencia esta noche esto va a ser una serie vamos a continuar con el tema Venezuela porque Venezuela en sí no es el hecho el hecho es que todo el colosur digamos que hasta Bolivia todo forma parte de un mismo proceso histórico si separamos el proceso histórico que se dio con San Martín en Argentina el río de la plata perdona al que se dio en Nueva Granada con Bolívar ¿sabes? sí las llamadas guerras de emancipación e independencia son todas cortadas por las mismas tijeras casi todas tienen un mismo proceso y una misma forma de desarrollarse son una copia claro con sus particularidades geográficas pero todas son una copia y un mismo perjudicado porque todo el incremento del comercio en su volumen y en su cualidad de ser de procedencia española todo eso era perjuicio perjuicio para el comercio inglés porque antes eran los ingleses los que vendían todo eso claro y es que por eso que muchas de las élites mantuanas se beneficiaban del comercio inglés del contrabando con Inglaterra y estando ellos en el poder pues podían negociar con Inglaterra todo lo que quisieran ¿no? por eso es que vienen los tratados de libre comercio de la Gran Colombia ¿no? ya tratados de libre ruina de libre ruina ¿no? o sea prácticamente y y vemos el clan de los bultos en Venezuela haciendo negocios con con las autoridades con el gobierno ¿no? y se enriquecen y casi todo las minas y casi todas las industrias van a parar a manos de de los ingleses y de los extranjeros los tratados de libre comercio son libres son libres y se pactan libremente cuando se pactan bajo coacción no son libres ni son de comercio son contratos de libre monopolio totalmente es que todo el control quedó en manos de los ingleses pues por eso de libre comercio los ingleses no quieren ni libre comercio si aquí hay quien monopoliza soy yo ¿sabes? una anécdota muy graciosa sobre este tema que Bolívar heredó unas minas de cobre de las daroas ajá que las heredas de un bisabuelo de él que es justamente el del famoso nudo de la marín ¿no? el padre de la famosa marín de José Marín de Narváez y el título de la de la mina se la dio el rey de España y ellos eran dueños de las minas y las explotaban y curiosamente luego de la independencia Bolívar estaba bueno tratando de vender las minas a los ingleses para conseguir un poco de dinero y que los ingleses las explotaran murió no lo pudo vender pero sus descendientes los que o sea sus sobrinos y sus hermanas la vendieron a los ingleses y después los que explotaron las minas de cobre fueron los ingleses los ingleses pánica más bien las explotaron los criollos también tengo entendido que los representantes del banco de Inglaterra o de un banco muy importante inglés en Venezuela eran los descendientes de Bolívar no de Miranda el hijo de Francisco de Miranda fue el fundador del banco inglés en Venezuela los primeros bancos fundados en Venezuela fueron de capital inglés hombre es de ser bien nacido que es de ser bien nacido el ser agradecido sí totalmente de acuerdo y no solo pasa en Venezuela pasa en Argentina pasa en Perú pasa en México en todos los países de Hispanoamérica lamentablemente pero bueno las llamadas independencias más bien lo que nos trajo fue una dependencia económica de las potencias enemigas de España lamentablemente exactamente así fue Emilio un placer verte después de hace ya tantos meses seguiremos viéndonos queda queda advertida la amenaza seguro para mí es un placer hablar de estos temas contigo Alberto y bueno encantado de haber estado el día de hoy y haremos el repertorio seguro así que bueno un fuerte abrazo aquí desde Madrid hasta pronto Emilio desde Segundo chao chao adiós chao adiós a todos chao 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 chao